Hola, yo soy su amiga Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. Gracias por estar con nosotros como cada lunes. En un momento más, empezamos. Hola, ¿cómo están? Esto es Voces Adultos Mayores y en esta ocasión tendremos el tema La ciática y los dolores neuropáticos y tenemos como invitada a la doctora geriatra y amiga de tiempo aquí en Voces, María Teresa Jarillo. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, qué gusto. Y antes de iniciar, quisiera darles los números de producción. Ojalá y nos pueda dar sus sugerencias. Si tiene alguna duda, con gusto puede llamarnos. Es el 243-6200, extensión 184 y 188. Cuando los años se acumulan, uno de los primeros achaques que suelen aparecer es uno de los dolores de la ciática, sobre todo en adultos mayores. Es un dolor que nos da en la parte baja de la pompa y el muslo, la pantorrilla. No falta que alguien nos diga, ¿eso es ciática o eso es rioma? Entonces, para esto vamos a tener este programa para disolver cada una de nuestras dudas en cuanto a la ciática. Doctora, bienvenida nuevamente. ¿Cómo saber cuándo un dolor es ciática o se trata de alguna otra cosa? Pues mucho gusto. Es una pregunta muy interesante. Necesita ser analizada por partes. Empezaríamos, ¿qué es la ciática? Es una enfermedad que se presenta principalmente en los adultos mayores. ¿En qué consiste? Se provoca por la degeneración o la degeneración de las articulaciones en la columna vertebral. Y como muy bien dices, en la parte baja de la columna. Sí, perfecto. Y bueno, ¿cuáles son los verdaderos síntomas cuando se trata del nervio ciático? Porque hace un momento yo comentaba, hay algunas ocasiones en que pensamos que ya es la rioma. Sí, o que es algún problema de descalcificación, pero no realmente es la ciática. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos síntomas? Bueno, generalmente los síntomas de una ciática o de la ciática, como generalmente lo conocemos, son los dolores que se localizan en la parte baja de la columna. Pueden ir por la nalga, como bien decías, por abajo, lo que sería la parte de atrás de la pierna, y en algunas ocasiones por la ingle. Muy pocas veces pasan por debajo de la rodilla o adelante o atrás de la rodilla. Muy poquitas veces ya es otro tipo de patología. La ciática es una enfermedad entonces degenerativa. Se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores. Sin embargo, también se puede presentar en jóvenes de menores de 60 a 65 años. Sí. Es mucho más frecuente en los adultos mayores porque ya estamos hablando de que la columna está perdiendo funcionalidad, se están desgastando los huesos, se está provocando roce entre los huesos y se provoca un pellizcamiento de una terminación nerviosa o de una raíz nerviosa. Y justo por donde va recorriendo la raíz nerviosa, el trayecto que va haciendo, es donde se va provocando el dolor. Sí, muy bien. Sí, decía usted muy bien que no tan solo se da en adultos mayores, aunque es más frecuente en adultos mayores, pero sí hay jóvenes que por algún mal movimiento, me imagino, se les inflama ese nervio ciático, ¿no? Y aunque sean jóvenes, les llega a pasar. Sí, esto es muy frecuente. Las características del dolor de la ciática es muy específico. Pueden ser dolores que interrumpan el sueño. Pueden ser dolores que mientras estamos acostados, mientras estamos sentados, está el dolor. Y contra lo que generalmente se sabe, en la persona llega a caminar, empieza a caminar y el dolor parece que desaparece. Disminuye de manera importante. En algunas ocasiones decimos, ¿qué es? Si fuera la ciática, cuando yo camino, cuando estoy teniendo el peso, es cuando el músculo o los nervios se están pegando al hueso y es cuando se provoca la irritación. En algunas ocasiones, cuando logramos ponernos de pie y dar los pasos, es cuando se abren los canales, se abren las articulaciones, los roces de las vértebras y logra disminuir ese dolor. Este dolor frecuentemente se puede presentar de manera intermitente. No es un dolor continuo que ahí permanezca día y noche. Ya lo mencionábamos. Si yo estoy de reposo, pudiera ser que se incrementa. Estoy de pie y pareciera que disminuye en alguna manera. Es un dolor que se localiza generalmente al área que ya lo mencionamos, la parte baja de la columna, la sentadera y un poquito por debajo de la sentadera o nalga como generalmente lo conocemos. ¿Qué otras molestias puede provocar el dolor? En algunas ocasiones sentimos que se entumece la zona lastimada. Sentimos como que hay hormiguitas, como que hay una sensación de un calambrito que está allí, se entume principalmente y las personas llegan a desesperarse. Este es un dolor que va aumentando conforme pasa el tiempo a mayor tiempo que se va dejando, meses, años, el dolor va siendo más intenso y por supuesto mucho más difícil de atender. Sí. Doctora, ¿y esto de la artrosis tiene relación con lo de la asiática? Sí, hay una relación muy íntima porque estamos hablando de la degeneración. Esto es una destrucción, la forma normal del huesito se va perdiendo. Entonces, esos huesitos, entre un hueso y otro, siempre hay una capita, una capa o una cápsula articular. Y la artrosis es una inflamación de la articulación. El roce que hay entre un huesito y otro es lo que le llamamos la artrosis. Por supuesto que la artrosis puede presentarse en cualquier región del cuerpo, ¿no? En este caso estamos hablando de la asiática, entonces estaríamos hablando del dolor que se presenta en la columna principalmente lumbar. Aquí es importante que comentemos también, en algunos momentos hemos observado que además de la degeneración, nuestra columna por dentro está hueca. Desde la parte más alta, que es lo que llamamos el cráneo o le llamamos el cerebro comúnmente, hasta la parte más baja, que es el sacro, hay un canal y está perforado por dentro. O lleva material por dentro y cuando en la parte última, el sacro, el coxis, el sacro principalmente, se hace delgadito, se provoca un proceso inflamatorio también. Y son dolores muy fuertes, muy desagradables. Ay, doctora, explíquenoslo más a detalle así como lo está haciendo en el siguiente bloque. En un momento más, continuamos. Muy bien, estamos de regreso y queremos que nos siga a usted en las redes sociales. Estamos en Facebook como Voces y en Twitter como arroba voz-es. Por favor, escríbanos, déjenos sus comentarios. Bueno, continuamos con la doctora en esta plática tan interesante acerca de la ciática y nos quedamos precisamente, doctora, en esa diferenciación acerca de lo que es la artrosis, lo que es la ciática, el dolor de ciática. Y usted nos estaba explicando. Quisiera, entonces, hablarnos un poquito acerca de si la artrosis, ahora vamos a entrar al otro tema, pero sin antes que usted nos explique un poco más acerca de la artrosis. ¿Es lo mismo la artrosis que los dolores neuropáticos? Totalmente no, nada que ver. La artrosis es un problema degenerativo, ya estábamos diciendo, las articulaciones están inflamadas, los huesos se están destruyendo, se pegan y tenemos ahí una problemática. Este tipo de dolor también va siendo de aparición muy suave, muy lenta, muy progresiva y conforme va pasando el tiempo se va haciendo más severo. La neuropatía es una problemática casi siempre relacionada o asociada a una enfermedad que padecen mucho los adultos mayores, que es la diabetes. Yo le explico a mis pacientes en el consultorio, haga usted de cuenta que los nervios son el cablecito de luz y la parte interna que es el cobre es el nervio y el plastiquito es lo que los recubre. Entonces la diabetes lo que hace es, se fija al cablecito, al plástico y se lo come y entonces deja expuesta la parte interna. Si nosotros tocamos un cable de luz normal no pasa nada, pero si le tocamos donde está el puro cobre, nos vamos a tener un toque, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Es una explicación muy sencilla, pero yo así lo manejo con los pacientes, ¿no? De tal suerte que la neuropatía es una problemática casi siempre complicación de una situación como la diabetes. En algunos otros momentos tenemos el dolor producido por algún efecto de algún medicamento, la quimioterapia. Las personas que usan o que están bajo un tratamiento de cáncer, que están recibiendo quimioterapia, medicamentos intravenosos o tomados, generalmente también van a tener un dolor en algunas terminaciones. Entonces generalmente se presenta en los dedos, en los dedos de las manos, en las plantas de los pies y en algunas ocasiones también en las pantorrillas. Y son dolores que no se pueden explicar porque están allí, inmovilizan, hacen una sensación como que si faltara sensibilidad, como que no están con suficiente, no sienten la temperatura, no sienten el calor o el frío. Los podemos tocar inocente, que los estamos tocando, pero ahí de momento salta algo y se provoca una sensación muy dolorosa, muy intensa. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento, doctora? Vamos a hablar primero del tratamiento de la ciática y después vamos a hablar del tratamiento de la neuropatía. ¿Le parece bien? Bien, la ciática, me olvido decirles, la ciática también la conocemos como la lumbalgia. Entonces, ¿qué necesitamos? Si estamos comentando, ah bueno, es importante que identifiquemos bien qué tipo de problema es. Entonces, dependiendo de la identificación de cómo y a qué hora se aparecen los síntomas, es como vamos a poder determinar. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? A lo mejor antes de llegar al tratamiento, ¿cómo hago un diagnóstico de ciática o de una lumbalgia o de una neuropatía? Podemos hacer radiografías y allí vamos a detectar cómo están las estructuras óseas, si está habiendo desviación, si está habiendo desgaste, si está habiendo algún otro tipo de complicación. En algunas ocasiones el problema no es tan fácil y tenemos que buscar una tomografía o una resonancia. Entonces, ya que tenemos identificado bien la problemática, ya que conocemos bien los síntomas, ya los estudiamos, tenemos que iniciar un tratamiento. El tratamiento que casi siempre los pacientes están buscando con el médico es, déme algo. Siempre estamos buscando medicamentos y efectivamente mucho del efecto va a disminuir con el medicamento. Les damos analgésicos, analgésicos antiinflamatorios y aunado a esto tenemos que buscar las buenas posturas. Por ejemplo, estamos bien sentados, ¿no? Ahora los chicos están con sus aparatos, con sus teléfonos y están mal acomodados, sentados con la espalda, en malas posiciones. Y eso está provocando la distorsión de la estructura de nuestra columna. Entonces, ellos muy probablemente van a ser jóvenes con ciética desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar, hay que hacer un tratamiento farmacológico y hay que hacer un tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es el que estamos comentando, no? Pero, posiciones, hay que buscar dar rehabilitación, hay que dar de alguna manera algún mecanismo de fisioterapia. Para la, estamos hablando de la ciática. De la ciática. Perfecto. Entonces, de esa manera vamos a poder disminuir la sintomatología y con alguna situación, dependiendo del grado de daño, podemos revertir la problemática. Entonces, hay gente que tuvo, sobre todo la gente joven que tuvo una problemática de una ciática, la tiene una vez y se cura para toda la vida. Con un buen tratamiento, una buena orientación, con medidas generales. Exactamente. Estamos hablando de la ciática. Ahora, de la neuropatía, doctor. La neuropatía. Hemos un minutito casi. Ahora, muy bien. Entonces, vamos a utilizarlo muy bien. La neuropatía es una enfermedad que debe tratarse, es así, siempre con medicamentos. Pero hay que buscar, se llaman inmunomoduladores. Son medicamentos que van a disminuir la sensibilidad, las terminaciones nerviosas, pero no nos van a dejar sentir dolor. Ahora, tenemos que ser cuidadosos. El contacto con el frío, por ejemplo, meter las manos al refrigerador, tomar una taza, un vaso con hielos, prohibidísimo, porque eso aumenta la neuropatía. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese tipo de aspectos. Además de los inmunomoduladores, tener el cuidado de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Algo que tenemos que cuidar, por ejemplo, es no poner las manos al sol, no meterlas en hielo. Entonces, la gente que tiene alguna situación laboral, que trabaja con agua, que está manipulando agua todo el día, pues tiene que cambiar de trabajo. Muy bien. Y estaba yo con la duda de caminar descalzos. Tampoco, ¿verdad? Tampoco, no nos recomienda. Bueno, muy bien. Muy interesante nuestro tema. Realmente, para tomarlo muy en cuenta, y no solamente los adultos mayores y las adultas mayores, sino también los jóvenes, para una prevención. Vámonos a un corte, vamos a una pausa. Y enseguida regresamos para darle los datos de la doctora María Teresa Jarich. Ya estamos de regreso y estamos platicando con la doctora y geriatra María Teresa Jarillo sobre los dolores de ciática y los dolores neuropáticos. Y estábamos hablando acerca de los tratamientos. Ya concluimos en relación a los tratamientos que para la neuropatía definitivamente no hay rehabilitación, solamente es con medicamentos. Y para la ciática, sí, analgésicos, antiinflamatorios y ejercicio, tratamiento de rehabilitación. Y bueno, quisiéramos en este momento darles el teléfono de la doctora María Teresa Jarillo, por si usted gusta hacer alguna cita con ella. El teléfono en el consultorio es 312-9815. Para cualquier cita, cualquier información con la doctora Jarillo. Y bueno, vamos a, ya estamos en nuestro último bloque y se nos ha ido muy, el tiempo muy rápido. ¿En qué edad y cómo prevenir estas enfermedades, doctora? Mira, me encanta tu pregunta. ¿A qué edad hay que prevenirlos desde siempre? Decimos que empezamos a envejecer cuando nacemos, entonces desde que nacemos tenemos que cuidarlos. Hay chiquillos que desde muy jovencitos los empiezan a trabajar, empiezan a trabajar en el mercado, en la casa, los ponemos a hacer actividades y estos niños están deformando ya sus huesitos. Ya no se van a formar bien. Entonces, conforme va pasando el tiempo, a mayor edad o a más corta edad pueden empezar a tener problemáticas. Entonces, tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo es un capital. La salud de nuestro cuerpo es un capital. Si no lo cuidamos desde siempre, vamos a llegar a más edades donde vamos a empezar a tener las complicaciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar una complicación mayor? Al menor síntoma es importante acudir con su médico. Generalmente yo reconozco, les recomiendo y reconozco mucho a las personas cuando van y dicen, quiero un chequeo, no me duele nada. Fantástico. A ellos algunas veces ni les cobro, porque no tienen nada. Entonces, eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza y a ellos más. Es prevención. Es prevención, así es. Entonces, a partir de los 60 años se van a presentar más frecuentemente estas enfermedades, ¿no? La neuralgia, la neuropatía, la lumbalgia y las artrosis. Muy bien, doctora. Si no se atienden adecuadamente, doctora, ¿llegan a ser personas discapacitantes? Sí, por supuesto. El dolor puede ser tan intenso que la persona tiene que cambiar de trabajo. Y aún a veces dejando de trabajar, el dolor persiste. Entonces, ¿quién puede vivir con un dolor? Nadie. Entonces, sí puede llegar a discapacitar. Y además, con el paso del tiempo, estas enfermedades se siguen degenerando, se siguen maltratando los huesitos y encontramos gente deformada, ¿no? Gente muy inclinada, con la cadera por un lado y la columna por otro. Entonces, sí, discapacitan. Así es. Ay, doctora. Bueno, ¿y qué consejo podríamos darle a la familia para el apoyo a los adultos y adultas mayores que están en estos casos? Creo que la familia juega un papel muy interesante. Muy importante porque muchas veces el adulto mayor no se toma en cuenta. Él dice, bueno, pues sí, me duele, pero ya es por los años. No, es por la bola. Entonces, todos hacemos esas referencias. Si nosotros vemos a nuestro papá, a nuestro abuelito que va caminando delante de nosotros y lo vemos torcido o lo vemos que va, como decimos, cojeando, entonces hay que estar atentos. Puede haber ahí algún problema. Y esta persona, a lo mejor ya tiene 2, 3, 5, 10 años con él y no se ha percatado que está aumentando la problemática. Sí. Entonces, observemos eso. Observemos cómo se sienta, cómo está nuestro abuelito, cómo está nuestro adulto mayor, porque ahí podemos detectar que hay una problemática. A lo mejor él no se va a quejar, pero nosotros sí lo podemos observar. Y una vez que lo detectemos, pues buscar la atención médica, orientación, qué es lo que podemos hacer. A veces cosas tan sencillas como sentarnos correctamente, evitar malas posturas, como usar los zapatos adecuados. Con eso podemos mejorar mucho. Sí, qué bueno. Bueno, pues tomemos muy en cuenta estos consejos de la doctora y, bueno, también hagamos cita. Ya dimos los teléfonos. Doctora, háblenos un poco acerca de su congreso. Con mucho gusto. Mira, este es un congreso anual, ya es el séptimo congreso anual de geriatría y gerontología. Se lleva a cabo con la intención de dar a conocer cuáles son las enfermedades o cuáles son los síntomas más frecuentes que tienen los adultos mayores. Y que a veces nos confiamos lo que acabamos de decir. Ah, no, como ya es un adulto mayor se le olvidan las cosas. Como ya es un adulto mayor se confunde y no es así. Entonces este congreso se va a llevar a cabo en el mes de junio, los días 8 de junio, viernes 8 de junio y día 9 de junio de este año, en un conocido hotel aquí en Cuernavaca, Morelos. Este es un congreso que ha ido tomando cada vez más interés por parte del grupo médico, sobre todo el equipo de salud que trabaja con adultos mayores. Y aquí tenemos que hacerle el agradecimiento y el reconocimiento a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado que nos hace siempre este aval académico. Esto nos da la garantía de que es un curso que reúne todos los requisitos y que la información que se está dando allí es veraz, es cierta, con conocimiento científico. Entonces tenemos diferentes temas, ¿no? Tiene un costo. Tiene un costo. Son mil pesos de inscripción y nos da derecho a estar en todas las conferencias y a permanecer y a conocer de toda la información que nos dan los ponentes, ¿no? Son ponentes, todos ellos graduados del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, del Instituto Nacional de la Nutrición, Instituto Nacional de Geriatría, hospitales de primero de octubre, del Issste, en fin. Buscamos siempre tener gente con toda la experiencia y que nos venga a explicar de una manera muy sencilla, muy atractiva, toda la información. ¿Y para quiénes está dirigido? Está dirigido a todo el personal que trabaja o que convive con adultos mayores. Entonces estamos hablando de médicos, de las diferentes áreas, del médico de primer contacto, las enfermeras, las trabajadoras sociales, psicólogas, incluso estudiantes de medicina, de enfermería que quieran participar son cordialmente recibidos. Ay, muchísimas gracias, doctora. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia. Gracias por estar con nosotros y compartir toda esa enseñanza, pero también acerca de su congreso. Un éxito para ese congreso. Y bueno, los esperamos. Claro que sí, sin duda alguna. Yo soy Olimata y esto fue Voces Adultos Mayores. Le esperamos la siguiente semana con otro tema también muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!